Pues comienzan Postales Manchegas una semana más, dándole la bienvenida a Esther Almarxa e Isidro Sánchez del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Bienvenidos una semana más a los dos. Buenos días, Mireia. Pues bien hallada, Mireia, una semana más. Pues una semana más para hablar en esta ocasión, a raíz del debate independentista en Cataluña, de nuestra identidad regional y nuestra identidad provincial. Nos vamos a detener en algunos municipios que consideraron hacerse independientes y se separaron de la localidad a la que pertenecían. Pero antes, Isidro, vamos a hacer un poquito de historia porque nosotros nos vamos a detener a partir del siglo XX porque si buscamos antecedentes nos tenemos que remontar mucho más atrás. Bueno, pues yo creo que lo mejor es empezar con una broma. También ha habido movimientos independentistas en La Mancha. Había un partido que era el Partido Regionalista Mancheo que pedía la independencia de La Mancha y Puerto de Mar, Playa, salida al mar por Alicante. Esta era la broma que se gastaba con este... Bueno, era una broma. Bien, claro, tiene su entidad como Mancha. Castilla-La Mancha es una región artificial, pero también era artificial Castilla la Nueva, que se crea en 1833. Realmente, aparte de la cuestión administrativa, no tiene ninguna vigencia. Hay que recordar que estaban Guadalajara, Madrid, Ciudad Real, Toledo y Cuenca. Y se crea la Castilla-La Mancha, la región Castilla-La Mancha, que lo que hace es sencillamente sale Madrid y entra Albacete. Se crea Castilla-La Mancha. Bien, esa es la región que se crea al comienzo de la democracia, etcétera, con el café para todos de Suárez. Pero más entidad que Castilla-La Mancha ha tenido históricamente La Mancha. La Mancha sí ha tenido cierta entidad, no exageremos. Y además una mancha que era mucho mayor de lo que hoy es la provincia de Ciudad Real. Algunos identifican la mancha con la provincia de Ciudad Real, pero hay mancha conquense. De Toledo, también. Claro, hay mancha de Conquense, hay mancha de Toledo, hay mancha de Albacete. Entonces, esa región, la mancha es la que tiene entidad. Y además esa entidad se le ha dado un mito literario, como es el Quijote en gran medida. Y esa mancha es la que yo creo que debemos de fijar que en parte coincide con la provincia de Ciudad Real. No sé, Esther, si te parece. No, indudablemente a día de hoy, cuando nos referimos a nuestro territorio, hay una identidad más con mancha que con Castilla-La Mancha. Y el problema, claro, más grave lo tienen, sin duda, como provincia de Guadalajara, que no se identifica para nada con la mancha. Y de hecho, en la provincia de Guadalajara es muy habitual ver las indicaciones regionales. Tachado siempre la mancha y se lo pone Castilla, ¿no? Entonces, la mancha, esa mancha es la que tuvo identidad. Y sin embargo, yo decía antes, Esther, que Guadalajara ha estado junto a estas provincias durante más de un siglo, cuando era Castilla-La Nueva. Pero Castilla-La Nueva tampoco tenía entidad. Y de hecho, religiosamente, ha dependido del arzobispado de Toledo. Pero también dependían del arzobispado de Toledo, Extremadura, Córdoba, entonces, no, como entidad, yo creo que el espacio geográfico marca mucho porque crea vínculos económicos, sociales, de explotación agrícola y, por tanto, da un elemento de identidad. Yo creo que el ser humano busca aquellas cosas que nos unen unos con otros para agruparnos. Pero, sin duda, el territorio geográfico va más, más que el político o, en el momento dado, el circunstancial por las órdenes militares, que fue otra división anterior. Una gran llanura rodeada de montañas. O sea, eso es la mancha. La identidad, diríamos, geográfica es lo que ha generado y que sigue considerándose. Pues mucha gente decimos somos manchegos, pero no decimos castellano mancheño. Y, de hecho, ahora menos, pero durante el siglo XIX y gran parte del XX, muchos medios de comunicación, periódicos fundamentalmente, claro, tenían la coletilla de mancha, manchego o manchegos en su título. ¿Por qué? Pues porque esa identidad, además, es curioso, si me permites, mire ya, antes de la reforma de Javier de Burgos, en 1833, esta provincia se llamaba La Mancha. Era mayor, como decía antes, ocupaba parte de la Sierra Alcaraz, parte de Cuenca, lo que es La Manchuela, etcétera, etcétera. Entonces, había otras provincias, en lo que se decía que era España, que eran Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Entonces, cuando se crea la distribución provincial que sigue vigente, hay excepciones para las denominaciones, que son Álava, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya. Se pueden seguir llamando de esa manera. Sin embargo, La Mancha no se permite que se llame mancha y se dice, como en todos los casos, que la provincia se denominará como la capital. Como la capital se pone en Ciudad Real y no en Almagro, que hay unas luchas importantes en aquel momento, pues la provincia es la de Ciudad Real y no se puede seguir llamando La Mancha. Quizá eso es lo que hace que mucha gente reivindique el nombre de La Mancha a través de lo que puede, que muchas veces son los propios periódicos. Bueno, ya decíamos al principio que nos íbamos a detener, hecha ya esta introducción, en esas localidades de nuestra provincia que un día decidieron independizarse de la localidad a la que pertenecían. Hay muchos casos, ¿eh? Sí, 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 sí. Nos vamos a detener, como decíamos, en los del siglo XX. Sí, tú, tú, si te parece, Esther La Mancha, déjame a mí la parte de los estados del Duque. De el Duque. Los estados del Duque son unos territorios que se nuclean en torno a Malagón, eran grandísimos, la extensión grande, ocupaba la parte occidental de la provincia de Ciudad Real. Era uno de los términos municipales de la provincia de Madrid. Sí, sí, sí. Ahora mismo es el Modóvar del campo, pero antes Malagón era notabilísimo. Y entonces primero se va de, consigue la independencia, Porzuna se va primero, después estamos hablando ya del siglo XX, bueno, me parece que Porzuna es a finales del XIX, luego en los años XX se va Picón, Picón era, dependía de Malagón, el buen pan de Picón. Y después aún hay una división más y es que el Robledo, que dependía de Porzuna, se separa y constituye una entidad municipal independiente. Quizá por eso, para afirmar esa identidad, son estos baños que se dan en el bullaque con todo el frío del invierno. El último día, el último día del año. A veces hay que buscar este tipo de razones para afianzar la personalidad, que eso lo puso en marcha un alcalde al que conozco, que luego se fue, era maestro, se fue a Suiza a trabajar, ya volvió, etcétera, y puso en marcha aquello quizá para afianzar esa personalidad de nuevo municipio como era el Robledo. Y luego había más. Luego tenemos, hace ya unos años, pero tenemos dos poblaciones muy interesantes en cuanto a su independencia. Por un lado, Ruidera, que dependía de Arga Masilla de Alba y que va cogiendo entidad porque empieza a ser un núcleo de atracción turística y por tanto tiene ya una estructura más o menos desarrollada y finalmente logra desgajarse de Arga Masilla. Y otro caso que se está produciendo bastante en España, que es un poblado de colonización hecho en los años del franquismo, que son de los poblados de colonización que tienen éxito, por tanto van teniendo una serie de elementos que los unen, identitarios, tienen una economía más o menos articulada y consideran que no tienen por qué depender de otro núcleo poblacional, que es el caso de Llanos del Caudillo, que todavía sigue llamándose de Caudillo, después de dos referéndum, que se separa de Manzanares, que era la población de referencia. Y también hay intentos en el caso de Cinco Casas, que depende de Alcázar de San Juan, que todavía no ha culminado ese proceso porque yo creo que Cinco Casas tiene menos elementos identitarios de unión, que es el caso de Llanos del Caudillo, que sí que había elementos suficientemente y había una población con bastante peso como para producirse esa segregación de Manzanares. Yo creo que de todas formas estas son cosas como muy puntuales y lo que verdaderamente frente al caso catalán lo que nos tenemos que plantear es si verdaderamente nosotros como castellanos manchegos tenemos identidad o tenemos un afán por tenerla. Yo recuerdo el día 31 de mayo que señalábamos que este año no hemos celebrado. No se ha celebrado, no fue fiesta. Entonces, no fue fiesta. Es decir, no tenemos elementos que nos articulen y somos más, diríamos, una identidad localista o como mucho comarcal. Es curioso cuando le preguntas a los alumnos qué sentimiento tienes o qué elementos se te identifican y hablan más, por ejemplo, de Manchego o hablan en el caso de Toledo de Toledano, pero no hay una identidad general de castellano manchego y yo creo que esa es una reflexión importante que tenemos que hacer para saber hasta qué punto hemos llegado con nuestra comunidad autónoma artificial frente a ese concepto geográfico de la mancha que sí que existe. Ahora mismo no hay un medio de comunicación regional que no sea la radio, porque la radio tiene, casi todas las emisoras tienen sus programas regionales, tienen sus programas provinciales, locales, también regionales, pero los medios de comunicación que repetidamente se han intentado poner en marcha escritos han fracasado. Han fracasado. Bueno, pues con esta reflexión vamos a terminar. Muchísimas gracias Isidro Ester, Ester Isidro. Hasta la próxima semana en Postales Manchegas. Muy bien. Adiós. Gracias.